Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a terminar ya con el juego Open Roach Le damos a continuar, este es el último logro que nos queda Y es muy sencillo, le damos a hablar con la mami Y vamos dando de ala todo el rato ¿Qué os ha parecido el juego? Yo creo que ha estado bastante bien para el logro de este mes Para el logro diario de este mes Hemos conseguido un logro cada 3 o 4 minutos, que está muy bien A no ser que os hayáis parado a enteraros de la historia Pero la verdad que ha sido un chollo para este mes Ahora ya como quedan pocos días para terminar el mes Y ya deberíamos tener casi la tarea de los 1000 puntos conseguidas En cuanto a tareas diarias No subiré ya un vídeo todos los días Lo subiré a lo mejor uno cada 2 o 3 días Ya para el próximo Para el próximo juego Que ya lo tengo ojeado Aquí nada, aquí si queréis cortar ya el vídeo Porque simplemente sigues pasando diálogos Hasta que finiquite el juego A mi me hace ilusión ver como salta Y dejarlo finiquitado En la lista de reproducción Recordad que este juego tiene su propia lista de reproducción Aparte de la de logro rápidos y fáciles En la que también estará Aquí nos vamos a dar al botón A Y vamos a ver como salta el logro Ahí alejándose el coche Cine y los créditos Ahora para que no salte Así que nada, un saludo Y nos vemos en próximos vídeos